Con Isaac, después de muuucho tiempo Muuuucho tiempo Buenas a un randito, ¿qué tal tu semana? Súper bien, feliz Y ha pasado súper rápido, así que Hola, hola, ladri, hola, grusito Me voy al Daily Challenge Como siempre, un Daily Challenge Y después, pues veo que cosas desbloquear y eso Hola, chamaster Daily Challenge, sí Daily Challenge Patita muerta ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? No he hecho directo en todas las semanas, se me ha hecho raro Pero he estado grabando muchísimo Que se me están terminando las series, estoy empezando otras nuevas Voy a empezar Omori dentro de poco Y a ver qué tal, a ver cómo sale Podría haber aprovechado para explotar este cofre, qué pena ¡Keyos! ¡Keyos! ¡No! ¡Soy al explotado! ¡F! Oye, ¿Pertro, qué hace? Que yo no he desbloqueado runas Y no tengo ni idea de lo que hace ninguna Hola, negro Ahora que rango no está, podrás comer nata Sí, no podré impedirme comer nata Mi propio directo Cambio el objeto de un pedestal ¡Oh! ¡Cool! Vale, me lo guardaré a lo mejor para alguna habitación así de pacto Por si... Por si me tocan cosas que acotan O si me toca algo que no quiero pillar ¡Ay, déjenme! ¡Dense quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! A ver... Una mantita ¡Hola, Elpro! ¿Qué tal? ¡Hola, Delpud! ¡Ay! Me ha salido un gallo ahí ¡Hola, Delpud! ¡Ay, qué mal me cae ese bicho que está dentro de las urnas! ¿Cómo quieres que te dé? ¡Espérate! ¡Ay! A ver si me puedo cargar las arañas primero Vale, bien Le he pegado Ahora está... Está desplazado ¿O no? Vale Nice Mi corazón El truco está en... ¡Nunca lo sabré! He saltado en la nueva empresa ¡Están muy bien! ¡Thank you! Estoy muy contenta Y por ahora dicen que están contentos conmigo también Y la gente es súper maja Ya los quiero a todos Son adorables ¡Ah! ¡Qué felicidad! Voy a seguir esforzándome Para... Para... Para que... Todo el mundo crezca O sea, que la empresa crezca Y todos crezcamos Y felicidad a todos No me había sentido así nunca por una empresa Estoy feliz Eso me hace trabajar mejor He tenido que quitarme tuits desde el teléfono Y he hecho de menos tus tuits Y no es de positivismo por las mañanas ¿Por qué te lo tuviste de editar? ¿Te ocupaba mucha ocasión? Pues te lo digo ahora ¿Qué pasa? Es un bonito día Bueno, una bonita tarde Bueno, una bonita noche No sé dónde es... Por allá, pero... ¿Qué pasa? Es un bonito X A B A B A B Voy a entrar aquí Porque no tengo nada Nada de nada ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Boss time! ¡Yay! Qué fuerte que Adri no dijo Lo que había... Creo que sé dónde puede estar La habitación secreta A ver si me dan una bomba o algo Está rojo ¿Qué le pasa? Está bien Y solamente tiene un fantasmita ¡Ay! ¡Quita! Muy bien ¡Ah! Ha disparado raro ¿Pero qué? Creo que voy a morir He muerto La predicción ha sido real Madre mía, este reto Pues nada Vamos a New Room ¡Hola, Jasmine! Ha sido una delir rápida Sí Es que era horrible No me dieron nada para empezar Pues... Vamos con Eden ¡Eden! ¡Oh, no! ¡Va la cura grande! Terminaba la misión del juego Que me ocupa mucho en el teléfono Y lo prefiero a Twitter Antes de venir Y aún llegué antes que él Lo último no lo entendí Pero Lo primero sí Los juegos Son lo más importante De las aplicaciones de móviles Yo te entiendo Por cierto ¿Qué? ¿Este libro que tengo? ¡Tengo bigote! ¡Tengo un mostacho! Yo me había fijado Que tengo un mostacho Y tengo un libro Que no sé lo que hace Supongo que lo usaré En alguna sala ¿Qué vas a desbloquear con Eden? No sé Yo por la randomicidad De pillarme a Eden Pero la verdad es que A ver a por cuál Debería ir Traducción ¿Qué es lo que tengo con Eden? Que no me acuerdo ya Ángeles ¿Tengo ángeles o que vaya Por los ángeles? ¡Hola gato! Antes que Cosmo No le des galletas ¡No pobre! Tienes corazones Andan y delante Vale Pues a por los angelitos Tengo unos brazos Para adelante Vale ¿Qué habrá aquí? ¡Qué guay! Pero bueno ¿Dónde están los enemigos? ¡Enemigos! ¡Venirse! ¡Rayo guapo! Guapura ¿Qué haces nombrándote a ti mismo? ¡Oh! Vale Esto me da protección ¡Mola! Uy, espérate Eso mejor me lo guardo Para cosas Oye Me dan bastante protección Bastante rato ¡Au! ¡Hasta más! Muchas gracias por ¡Ostras! Muchas gracias por el host ¡Qué guay! Digo Sabía que estaba ahí La habitación secreta Sí ¡Ostras! Que solo tengo un corazón ¿Desde cuándo? Carlos Gracias por el host Solo tengo un corazón Dale Voy a tener un problemillo Bueno, no pasa nada Encontraré más Lo sé Lo presiento ¡Está quieta! ¡No me quiero acercar mucho Porque esta va a salir ¡Ah! ¡Omara! Gracias por el follow Explosión Creo que voy a tener un problema Perfecto Lo único que te queda Lo único que te queda Lo único que te queda el diablo Es mega satán Entiendo Me llevo tu llave ¿Vale, pequeñín? No me lo tengas en cuenta Tengo una carta Tengo un... Esto de mosquita Vale La otra cosa No sé lo que era Pero me suena Que no era guay Deja de poner arañas Arañas ¡Ay! No te portes mal Araña Como una araña Vale 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 Que fuerte Que ahora le ha robado Su llave Que... Es que A mí me apetecía Me apetecía Robarle la llave Mira No ha salido mal Vale Ahora no lo tengo para el boss Pero no lo necesito Vale Entonces La habitación está Súper secreta Puede estar En muchos sit Bueno, espérate En realidad Puede estar Nada Solo tengo dos bombas Así que mucho No puedo hacer Creo que voy a matar Al niño de las llaves A ver Con cuidado Que no le quiero dar Una llave sin querer ¡Oh! Más bombas Perfecto Vale ¿Por qué barba blanca Está en Isaac? ¿Cómo barba blanca? Es un mostacho No es una barba Un mostacho Vale Vuelvo a la vida Bien Oh no Mataron a Mauricio No Kevin Cada uno le había puesto Un nombre distinto Venga Voy a probar A ver si está aquí ¡Oh! ¡Hombre! Si es Baby Plum Bueno Le voy a pegar Porque me gusta Teniendo un corazón de vida Creo que me viene bien Tener el libro Que me protege Así que Y si me mata Baby Plum Pues estamos en paz Porque me lo merecería Por atacarle Así que esto Esto es una batalla Justa Pequeñín Pequeño mosquito Lo siento Lo siento Baby Plum Ok Nice Vale No sé si ponerme A buscar la habitación Venga Voy a darle un intento ¡Muerte! Pero bueno ¿Y esa agresividad? ¡Casado! Ricola Gracias por el follow The last intento No pudo ser Espérate Bueno no Ya entré ahí Vi que no había nada Seguro que estaba en la grande Pero en la grande No acierto nunca Así que Pa' abajo Un jabón Uno Que no se te caiga aquí No te preocupes Yo me lo pongo en la bañera Me pongo pastillas de jabón En la bañera Porque cuando no me quedan Sales de baño No soy rara Tú eres raro Hola Ricolas Una araña Una araña rosa Que me puede matar De una hostia Vale Bien Estoy bien Oh Un dado No me acuerdo Que sea ese Así que vuelvo luego No soy raro Tú eres rora ¿Cómo te atreves A llamarme rora? Tú sí que eres roro Roro Vale Porque Quiero entrar a la habitación Al sacrificio Pero solo tengo un corazón Siempre Oh espérate Podría haber usado La activa Para entrar ¿Cómo no me ha dado eso? Ah Que era mía Vale Nada Nada Todo otro lado Vale Pues Voy a Voy a Voy a Voy a entrar en la de pinchos Con el coso este Mejor salgo Con el coso ese Por si acaso Ja ja Me voy a dar prisa A ver Ja Ah Se tenía full health Vaya Bueno Toma Vale Bien 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 El health up Me curaba ¿O no? Rora ¿Cómo te atro Toro Toro Eves? No Jo Tenía que haberlo cogido Bueno Aquí tengo un Medio corazoncito Que se va a venir Pa mi Así que Ya tengo un Corazón y medio Perfecto Estamos poco a poco Teniendo más vida Rero Porque mis arañas Están en el culo Venid conmigo No os vayáis tan lejos Porque las cacas Hacen ruido No puedo parar De hacer Cuando oigo Nos pasa Voy a cargar Voy a cargar el libro Si Si os pasa Medio corazón Por aquí Nice Esperarse Esperarse No se va Tan rápido No me seáis Ansia Perfecto Otro medio Corazón por aquí O sea que ya puedo Aunque bueno Mejor cargo el libro Si Cargo el libro Aquí O sea Usó el libro Aquí Y así lo cargo En la habitación Grande Me quedo Estos Trascenden Tears What? Que divert Buenas Kiara Hola sombrion Que tal? Ostras que tengo agujeros en la cabeza No me había fijado Tengo agujeros en la cabeza Bueno ahora puedo romper los fuegos a través de aquí Eso mola para ver si me van a dar algo interesante Claro porque ahora atravieso todo Además de las paredes O sea Además de las paredes Los objetos Y las piedras Y los todos Quiero una llave Dadme llaves Que no me quedan Va Da un poco de mal rollo este señor No tengo llave ni bomba Madre mía A ver si el boss me da Larry Ay Contra que me pegué No sé muy bien No sé muy bien que me pegó A lo mejor una mosca Ah no La rera dispara Vaya Vale Zapatitos Más rango Me viene bien porque tengo el boomerang Así que Chati Pero yo quería llave y bomba Pero yo quería llave y bomba No el pacto El pacto ha muerto El pacto ha muerto Y va siendo hora De que lo supere Pues No bro Muchas gracias por el follow Voy a pinchar El Dado Si El dado que está ahí Le voy a hacer Ay hablando de pinchar Tengo un pincho Que hace el pincho Ah es todo lo de que a veces me sale una lágrima Pero Si tengo lágrimas trascendentales No me sirve de nada eso Bueno a ver Voy a dejar esto Uy me he equivocado de cosas Esto aquí Por si acaso el dado me cambia las cosas Vale Bien Perfecto Tengo una llave Maravilloso Ahora puedo entrar a la tienda Que tengo 19 Perfecto Estaba todo planeadísimo Planeadísimo Espérate Esto me rerolea todo No sé No Solamente los que estaban ahí ¿Verdad? No todos los del piso El pincho pincha Si Cat Guapa Oh Si que me rerolea todo lo del piso Que bien Ahora tengo una bomba también Genial Cat hermosa Vale Entonces voy a entrar a la tienda Y tengo eso de ahí Esto me da pastillas ¿No? Ah La cuarto Esta Es trapa Para pastillas Chachi Podría haber cogido un corazón azul Pero no quería No me gusta Hoy nos ha salido un flan malo ¿Y eso? ¿Cómo se da un flan malo? Se quema Son como pinchas de lo dirigido Eran Eran Pues a ver No sé si intentar La secreta A ver si la encuentro Podría estar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Podría estar aquí Le voy a dar un prueba A ver Bien Bien Oh Vaya Podría haberlo hecho Antes de De abrir la tienda Hubiera estado muy guay Pero es demasiado tarde ya para mí Además necesito bombas Para abrir más cosas Que haya por aquí Porque Sí Ahí hay una llave Y sin bombas ¿Qué razón? ¿Qué razón? F13 Delpho Voy con un salido minuto enterito de delay No 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 Avanta Que alguien salve a Kat Pues sí Me voy Hay un modo en stream Que te da una descripción De los stream De los stream Ya Pero Prefiero que sea sorpresa Menos cuando no quiero Andy Gracias por el follow Y cuando no quiero Tengo la enciclopedia De Isaac Llamada Cruzito Es verdad Que no hace falta que Ja 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 ¡Ostras! Jeje ¡Bien! Tengo la cosa que mola un montón La carta de Ay que me muero La carta se transforma en pastilla ¿Qué carta? A ver voy a cargar el activo Antes de entrar ahí Una del piso anterior Oh Me ha chivado Que había dicho El Mi cosa tóxica ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué no me cura? ¿Dónde hay un corazón? ¡Archer! Gracias por el follow Cuidado 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 Que hay Barriles de plus Cuidado ¡Ay Dios señor! Es súper imprudente Que lo sepa No me gusta esta sala No me gusta No simplemente No No le veo No le veo La gustación Perfecto Y ahora voy a entrar Para allá Aunque igual Debo ir a curarme Primero Nah ¿Para qué? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero ese corazón Pero no llego Eh no Ah claro Lo otro era un held down Pero me salió held up Por el tema De 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 que Solo tenía una vida Bien Más rango Tenemos más rango Anda Mi Mi escudito también es radiactivo Qué guay Casi me pincho Porque ahí se que está radiactivo Por un objeto que pillé Ahora los enemigos Se hacen pupitas Mira qué guay Bueno Aquí no lo pueden mirar Porque los enemigos Están bajo tierra otra vez ¿O no? Espérate Que me muero Que me muero No, 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 no No, te te quito Vale Estoy bien Infestir Vale Tengo un problema A ver Necesito curarme Usar píldoras es un suicidio No, no, no No embrasear el caos Es un suicidio Aquí se juega con caos Las pastillas son el bien Sí Adri sabe de lo que hablamos Pues me voy a lanzar a estrechita Ahora que tengo cargado el coso Paul, gracias por el coso Aunque son caca No creo que una caca Me mate Verdad 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 Gracias por el polo Dungeon Keep Pues, 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 pues ¿Pero están en directo o no? ¿Por qué la pregunta? Ehm No sé si entrar ahí Por si hay un corazón No Nunca ¡Fred the fly! Pues necesito vida, no me están dando vida No me quieren No me quiere la vida Vida, por fin Eso no es vida, eso es una moneda Bueno, pues entro a la tienda y me compro un corazón Si es que hay Si no hay, pues F Aunque bueno, todavía tenemos daño para el jefe Tenemos el libro Tenemos cosas, no hay corazón Pero hay una píldora, ¿alguien se acuerda que era la píldora negra? Creo que no nos la hemos tomado todavía, ¿verdad? Baja la sal ¡Wow! Mira, la secreta es para mí Perfecto, maravilloso A ver si hay vida en la secreta o algo ¿Qué? ¿Cómo he ganado yo el... ¿Cómo he ganado yo lo de la vaca llena si no me he movido? ¿Qué ha pasado? Pero Quiero tramposa Yo no sé qué ha podido pasar ¡Hombre! ¿Cuánto dinero? Una pena que solamente estuviera la sala ahí arriba Luego aquí había cosas de estas Pero es peligroso Aunque bueno Teniendo lo que tengo Voy a buscar primero la otra y después decido ¡Tongo! ¡No! ¡Hola Kirby! Cuando nadie la coja se la da a alguien random Uh, entiendo Vale, esto me puede dar vida Mmm... Azul Pero es un puede Y no me gustan los puede Voy a entrar en duelo ¿Por qué me cerraron la puerta? En plan No No entré ahí Pues vale No entro No entro No entro Si tú no quieres que entre Yo no entro No pasa nada ¡Qué fuerte! Por cierto Hay un pulgar ahí No me lo puedo llevar ¡Vamos! Tengo que matarlo rápido ¡Vinga! ¡Se me acaba! ¡No! ¡No! Bueno, lo maté Quedamos en empate F Nueva run A ver Voy a ir con Bethany Que Bethany es muy divertido Fue victoria moral Exacto No sé cuánta vida tengo Así que no sé si Si es correcto entrar ahí No sé con cuántos corazones empieza Bethany Creo que con más de uno Porque si no me acordaría ¡Uy va! Que me pegan ¡Dese quieto! No crezca Una bombita Bueno Empezar con bombas No está mal Tengo bombas Teledirigidas Y cinco bombas Aunque no me lo ponía ahí Pero yo no tenía cinco bombas Así que Voy a usar el libro Da igual Ya tendré activo en algún momento ¿O no? ¿O no? Vale Bien Bien Perfecto Me preocupaba ese Ese bicho Lanzador de araña Supongo que habrá otro En la otra sala Vale Vale A ver Nice ¡Oh! ¡Qué guay! Hola Álvaro Me quedas solo soñadora En el holo Esta es la ciudad de las lagrimas Es un juego difícil Con el drift aún más Al final sí que te tristea Así que te molesta Tiene que ser horrible Jugar al holo Con el drift La verdad Quiero esa mochila Aunque no sé si La segunda activa Se vería afectada Por el libro Bueno si es que Esto es lo de las dos activas Porque la verdad No tengo ni idea El uno más uno Toma esta chachi A ver si consigo dineros Por ahí Sobre todo cuando Tengo que atacar hacia abajo Claro Pues ánimo Muchos ánimos No ha pasado nada Hoy explotó alguien Hubo una explosión Tuvimos una pérdida terrible Pero ya Ya está Ya pasó Ya Ya todos estamos felices de nuevo A ver Voy a ver Si aquí está La secretica No, no está Pues me llevo la moneda Ala Y voy a ver Si aquí está La secretica Y si no está Me llevo la llave Bueno Me la voy a llevar Este o no Este Pastillas Vale Perfecto Pues Ya está Me quedaría La otra Que también la puedo buscar Que no No parece estar muy Prototruck Muchas gracias por el follow No Creo que esté Muy escondida Así que Perfecto La verdad es que no Tengo ganas De No O sea Eso me podría dar dinero Lo único Me podría dar Dinerito Y podría Comprarme algo Pero no Pero no creo Que me Bueno Voy a Primero Abrir Estas dos Y ya veo Que hago Hombre Cuanta Bomba Vale Perfecto Tenemos dinero Para adentro Pues me voy a llevar Creo lo de la derecha La cosa esta Que me da Uno más uno Si 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 Eso Si Perfecto Maravilloso Bomba time Has visto ¿Has visto el vídeo De cómo Repara el joy Con drift Permanente He visto uno De cómo se repara Lo que pasa es que Luego se me vuelve A driftear Así que no Ah Si supiera cuánta vida Tengo ¿Alguien sabe con cuánta vida Empieza Bethany? Porque yo la verdad Que no lo recuerdo Igual debería enfrentarme Al boss Primero Para no arriesgar Otra vez Baby Plum Pues mira Baby Plum Me gusta mucho Con Bethany Así que Y si consigo Una mochila Si es lo de las activas Y estoy en lo En lo En lo correcto Pues entonces Me la puedo guardar Y ir haciendo La otra activa Mientras ¡Uy! ¡Oh no me apagues Los fue... ¡Mi fuego! Ahí Vale Nice Creo que tres Vale Entonces me pegaron Tenía dos y medio Pues me deben quedar dos Venga Me arriesgo ¿Cuál es ese? La flautita Que llama a la mosquita A ver Me voy a pegar Y... Una vez más ¿Me pegaron el boss Dos veces o una? No me acuerdo Dos Vale Pues voy a Romper estos bichos ¡No! Me quedé a una moneda ¿No hay una moneda Por algún lado? Experimental A ver Bueno Podría pegarle a la máquina Aunque no me gusta hacer eso Porque no suelo tener Me voy a cargar los jarrones ¡Bien! ¡Moneda! ¡Yupi! Mías Y... Mochila ¡Sí! Era para eso ¡Bien! 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 Me acordé bien ¡Perfecto! Pues nada Me voy Aquí hay más A ver si me dan más dinero O cosas ¡Dineros! ¿Me están saliendo tantos Por el uno más uno? ¡Oh Andy! ¡Muchas gracias! ¡Thank you! ¿Ya has regalado 20? ¡Madre mía! ¡Thank you! Neku y Fenix Ahora sois subs ¡Thank you Andy! ¡Oh! ¡Gracias Andy! ¡Otra vez! Se la has regalado a Sumbrión Está mal puesto Otra vez Lo del regalo De super bueno ¡Estrilab! ¡Muchas gracias Andy! ¡Se ha vuelto loco! ¡Andy! ¡Besía! ¡Abracitos pa' ti! Tengo que arreglar esto otra vez Dame un segundo Porque A veces la alert box Se pone tonta Y entonces Tengo que venir yo Aquí Regalo de una Sub Ajustes de alertas Y simplemente darle A guardar Y entonces Sin hacer ningún cambio Ni nada Y se debería arreglar A ver Voy a repetir la Dame un segundo Que repito La cosa esta ¿Ves? ¿Ves? Solo le he dado a guardar Está loco Está loco Hola Mese 40 para que sea parejo ¡Oh! Somos 40 Bueno, no se ha actualizado Pero somos 40 ¡Yay! ¡Thank you! Ah, ¿qué tal? ¡Bien! ¿Qué tal? No trabajo bien Supongo Sí Muy, 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 muy bien Estoy súper feliz Y me voy a entrar para abajo ¡Wii! Estoy súper happy Es, es, es Es de las mejores decisiones Que he tomado en mi vida Entrar aquí A ver si me mantengo Espero, espero, espero Cumplir las expectativas Que por ahora sí Pero, pero, pero no sé No sé, tengo miedo ¡Ay! Me limpito Vale ¿Dónde? ¡Uy! Me cagó un corazón Mira, me podía dar una lesgema ¡Mmm! ¡Plum! Los mata Es que me da muchísima pereza Están muy lejos Gracias Perfecto Y dos llaves pa' mí ¡Ja! ¡Muha! Vale A ver Si me da ese Me mata, ¿verdad? ¡Perfecto! He hecho de menos La radioactividad Que tenía antes ¡Uy! Esto me cargará A ver si me carga él ¡Ah! ¡Mi fuego! ¡Me lo han matado Con lo bonito que es! No, no me carga la activa Una pena ¡Ay, mira! ¡Me curo! ¡Ay, bien! ¡Dinero! Mosquitas Mosquitas Mos, 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 mos Mosquitas Vale Pues seguimos por aquí Has canjeado la Vacallina Tengo que jugar La story of season Que pusieron una nueva actualización No sé con qué cosita Tengo que mirarlo Pero Pero tengo que No sé si esperar A que saquen la otra A finales de Creo que a finales de julio Salía la otra Y hago las dos a la vez ¡Hola! Oh, dice que me quiere Yo también te quiero Arañita Arañita preciosa Voy a enfrentarme al boss Aprovechando que tengo las cargas De De Baby Plum A ver si no me mata ¡Hala! ¿Cómo ha aplastado Al pobre Larry? Pues ya está Perfecto ¡Oh! ¡Angelitos! ¡Yay! ¿Esto qué es? Vale Por si son Telepills Me las tomo luego Y Una de estas Vale Ahora tenemos una velita Vale Era caquita Easy Sí Me carrilearon ¿Qué era? La velita esta que tengo ¡Oh no! Se han matado Contra el fuego Dos de ellos Pobrecito Esto me da mucha pena No quieren pelear Pero me obliga El juego a hacerlo Lo siento Yo no quería Sufro Bueno, no mucho Pero No Tense quiet No Reputa House Gracias por el follow A ver Con cuidado Vale Nice Oh no Se ha escapado Una caca de abajo Uy Y esa Ah, que mi arañita Mascota suelta araña Qué guay Eso no lo sabía yo Pero estoy Contenta con el Con el descubrimiento Y ya estaría No voy a Con todo el pesar De mi corazón No voy a entrar ahí Porque Me voy a quitar El corazón blanco Si lo hago Y no es plan No creo que gaste nada aquí Y no sé si entrar a la tienda A ver si es algo En plan Algún boss O algo A ver No Vale Hay un saquito Por siete De rebajado Igual me lo llevo Me da pastillas Mola No Yo quería ser chiquita No grande Vale Nice Y Ya está Que eso es de la maldición De la torre Es un objeto de aquí Y cada vez que me pegan Salen un montón de bombas Por todos lados Y me encanta A la gente lo odia Pero a mi me flipa Let's go Uy Let's go Para quererte huye de ti Es verdad No está No está cerca de mi Todo el rato Pero bueno Me protege desde lejos Es que es tímida Yo creo que es tímida Es un poco Sundere Bueno Sundere No Más bien Fuego Fue Que así la cerilla Porque pensaba Que era que hacía Que No Eso era un mechero ¿Verdad? Lo que hacía Que algún enemigo ardiera La cerilla Aparte de quitarse La chinch No sé qué hace O la garrapata O no sé qué Bien Más suerte Venga No me gustan Estos esqueletos No Mi fuego ¿Cómo te atreves A matar a mi pequeña pluma? Ostras Vale No Pero me la llevo Va Por llevármela Pero no creo que la use nunca Jamás Ay Es verdad Se me olvida Que mi arañita Enamora a los enemigos Hacen que me quieran Oh Una mosca Una mosca Chiquitita Ay Quietita Sería así Que una bomba Deja en un fuego Oh Bueno me interesa mucho La verdad Si veo un trinquedo Así que me interese más Me lo cambio Porque entre que no suelo Usar las bombas Para atacar Y que no suelo Usar las bombas Para atacar Pobres señores Que estaban ahí atrapados A ver Una brújula Y un cuchillito No se que hace ninguna De las dos cosas Así que ya veré Lo que hago luego Bien 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 Bueno No se como no me ha dado eso Genial Me dio corazón Que me faltaba Vale Pero si te hacen muy grande Pasan cosas chulas Ya Por eso me la guardé Porque es que no se No se si usarla o no Pero Pero no se 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 Nariz Adri Nariz Nariz ¿Ves? Por ejemplo Muy grande No me puedo pasar A esta sala Y me rompen los fuegos Cuanto más grande soy Así que todos son de ventaja Adri Yo me quiero ser chiquita Ay Dios Ay Dios Vale Una caca Estos son bombas caca Si Madre mía Me están dando sinergia con bombas Voy a romper esto No había nada Pues 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 Me voy al boss A aprovechar a Plum Oreja ¿Qué has dicho Adri? ¿Cómo que oreja? Otro Larry Bueno estos Larry Son distintos Ay Dios Ayúdame Plum Me han vuelto a apagar el fuego Nada Los fuegos no sobreviven aquí Hombre vida Nice Nariz La fastidia de crecer Parece que no afectan A tus hitbox ¿En serio? Bueno Me fiaré de ti Adri Haré la fiación ¿Eh? Haré la fiación Pero como me hayas hecho La mentira Serás el nuevo Crispian No había nada aquí No había nada aquí Me han timado En esta habitación Ah mira una bomba Bueno vale Se los perdono Ay Es naranja Es que mono Se han matado el uno contra el otro No Pobrecito Venga va Ah Bien Genial Al final salió bien Perfecto Díjeme Díjeme Lo que pasa es que me da miedo Ser tan grande Vale Vale estoy bien Ayuda Porfa Que está muy lejos Y me da pereza Gracias Ay Me dio una Perfecto Para mí Pues mira Como tenemos dos millones de bombas Vamos a buscar las secretas Aquí no pueden estar Aquí podría estar Siempre me olvido De que tengo la interfaz Ahí puesta Y tengo lo del mapa grande Y todo eso Tapando una media pantalla Y yo Jope que incómodo Y después digo Opción Pues mira voy a romper Ya que tengo Mil millones de bombas Y me pueden salir más Voy a romper esto Bien Más suerte Y vamos a buscar la otra A ver No Aquí no puede estar Aquí tampoco Rama Gracias por el follow Oye Que era la brújula Alguien se acuerda A menos de que la hayan cambiado De repente Deberían de cambiar Las hitbox ¿Cambia las hitbox o no Cambia las hitbox? Solo las acertes chiquitas Las reducen Te indicaba Donde estaban Las salas importantes Oh Las secretas también Porque si Las secretas también Me las llevo Y así no No estoy por ahí Adivinando Y el otro cuchillito No sé lo que hace Pero creo que es una activa Así que La brújula Te revela Salvo La tesora y la tienda Ah Si las secretas no Entonces más Ya las encontraré Me compraré otra cosa Más guay En algún momento A ver Puede estar aquí La super Uy Me he equivocado Botón Bien Estaba ahí Eh Venga Vale Toma Ya que no compré Te doy dinero a ti ¿Vale? Eso no va para su Entiendo Oh Eso me cura ¿Verdad? Hola ¿Cómo me cambiaba la activa? Porque ahora me quiero poner la otra Y no sé cómo se cambia RT Pero con RT Ah no RT es lo otro Vale Thank you Vale Pues Nos piramos No sé si había algún No No hay más corazones Nos piramos Al final acabamos con 30 de dinero Y un corazón más No está nada mal Alejo O a lo mejor O a lo mejor estaba diciendo Retweet Adri Puede ser Oh no Tengo la maldición desde Lost Algo que yo tengo por pasiva Vale Gracias Araña Te quiero Me han apagado un montón de fuego Porque son mala gente Oh Eh Mi fuego Oh Pues sabéis que os digo Ay que eran teledirigidas Es verdad Entonces mientras hay enemigos No puedo hacer eso Ayúdame Mata a tus amigos No los está matando Ah claro Porque no está enamorado El bicho otro ¿Verdad? Vale Guay Al menos no es la del laberinto Ya pero Yo como no tengo ni idea De donde está el mapa nunca O sea Sin mapa Yo a lo mejor voy a ciegas No tengo ni idea De donde estoy No sé Ni donde está La sala donde entré Se queda quieto Cuando está enamorado Vale Nice Bien Bien vale Se han matado entre ellos Nice No está quieto Es que no llega el bicho Que quiere matar Ya pero Está quieto Una cosa no quita la otra Pues va Enamorado Una otra vez Bien Qué guay Cuando se enamora En moscas De esta es muy caótico Y maravilloso Me ha abierto un gozal vacía Oh más suerte Gracias Marchar sobre el puesto No es estar quieto Bueno Podría verse De esa forma Aquí Que tengo mucho dinero Lo sabía Siempre que tengo mucho dinero La tienda no es una tienda Yo creo que está De hecho adrede Hay que intentar tener Una cantidad de dinero No demasiado grande Más dinero 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 Vale Eso Así que no me has pillado Sí te he pillado No sé lo que pasó Pero sí te he pillado Porque yo te pillo Siempre Sí Pillación Esa bomba Me cae mal Una bomba Por cuatro bombas Yo lo veo Me parece un buen trato No sé a vosotros Lo malo de ser más grande Es que a los fuegos Sí que les pegan más Porque Porque está nada más ¿Y qué hago ahora? No llego A ver Vale Qué calor hace hoy ¿No? Me estoy muriendo Un poquito de calor Ay pobrecito Que no llegan Si pulso el botón ¿Qué pasará? No sé si matarlos primero Por si acaso Que me da un poquito de pena Pero tampoco es el plan De morirse Claro Hubieran podido venir Menos mal que no puse el botón Voy a entrar ya Bueno Espérate Esto no es mamá todavía ¿Verdad? Au Oye más cuidado Que me ha hecho daño Voy a llamarlo otra vez Porque Me da miedo eso Gracias Nice Más vida Mi madre me está dando Un montón de vida Si en la mía Es un montón de calor Ay Pelito Uy aquí no había venido Así me gusta esqueleto Mátalos a todos Buen trabajo esqueleto Bueno La traición La traición De mi propio amigo Oh Que quita Ay No había No había encontrado la amarilla Bomba dorada No sabía Que yo tenía bloqueado eso Otra vez el espejo Venga Why not Ahí está No No vuelven tanto Como las otras Mía Vale Pues Sí Hipopótamo Nos bloqueaste en Blue Bomber Ah Puede ser Cierto Pues Espérate Ahora que la tengo dorada Pues aprovecho Vale A ver A ver Vamos a explorar bien Porque Espérate ¿Cómo se ponían las bombas? Era así No Era así Vale ¿Cómo voy a llevar esto? Está divertido Vale Nada por aquí Busquemos cosas Bueno Toma Genial Una pala Esa pala Simplemente te lleva Al piso de abajo Y ya ¿Verdad? Si es así Paso un poquito De ella A ver Si esta era la secreta O la super secreta Vale Era la secreta Ostras Vale No me esperaba Esto para nada Pero bien Venga A ver Tengo Seis de suerte Malo sería Que no me salieran Cosas buenas Aquí Mira vida Perfecto Pues nada Hasta los ahorros Que tenemos mucho Ala Que rápido Se ha roto esto Bueno Pues nos quedamos Con este señor Abre la trampilla Pero la puedes usar Una vez Para tener más polvos Ya Pero me tendría Que pinchar Y La verdad es que No me gusta pincharme Vida Bueno Si tengo Un montón De vida Aquí Síguemela Me faltaba Vida No sabía Que me faltaba Vida Puedes cruzar En diagonal Sin recibir Daño En serio Pero Como rebotas En el pedestal No recibe Siempre daño Algo así Me dijo Crucito Bueno A ver si Me dan más vida Por aquí Vale Me han dado Más vida Vale Bien Tendría que ser Más pequeña Para hacerlo Si no Pues ya que tengo Vida por aquí Me voy a pegar Aquí Y me curo Y todos felices A ver si esto Es pelota Y me da más vida Anda Pues mira Mira tú que bien Vale Pues voy a ver Sí Esto A ver Vengo aquí A ver si Ahí Vale Uso Uno Ahora Lo pillo Y me curo Vale Tengo un fuego Calaverita Qué mono Genial Crucito Se supone Que es igual Que al principio Deberías de poder Pasar en diagonal Pero eso Como está el pedestal Ahí Pues supongo Que me doy siempre Ah No No me gusta eso No 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 me ha gustado Nada La verdad La verdad es que no No me siento feliz Con lo que acabo de ver Vale Pues sigo por aquí Explotando cosas A ver Estoy súper perdida No tengo ni donde estoy Bomba Bueno Voy a explotarlo todo A ver si encuentro Alguna escalera Total No tengo prisa No tenemos prisa ¿Alguien tiene prisa aquí? ¿Alguien llega tarde A cenar o algo? Tenemos que encontrar La súper secreta Y como no tenemos mapa Pues qué le vamos a hacer No Ya yo comí Perfecto Ah mira Pues venga A conseguir cosas Aquí también Por cierto Voy a cambiar aquí Por si acaso la lío El timoño En realidad podía haber usado La bolsa esta Para quitarme toda la vida Antes de curarme Ay mi mochila Parece que tiene una carita Parece un señor Con una carita Caminando Ahí todo Con los brazos Para arriba En plan The world The magician Supongo que me llevo The world Para la siguiente sala No para esta Porque aquí no tiene mucho sentido Porque aquí no tiene mucho sentido La verdad Oh dios Es verdad ¿Verdad? Ya no podéis dejar de verlo ¿A que no? Es como lo de la canción Que dice culo Camina de espalda Sí Vacallina Por cierto Si alguna vez Las vacallinas No salen Decidme Por si hay que Refrescar la caché De la cosa esta Ok Pone Usar las bombas Con cuidado Así que no me lo voy a llevar Por si acaso Tengo miedo Me ha dado mucho miedo De repente You will never be forgiven Vale Pues voy a ver Si consigo más dinerito Por ahí Y si no lo exploto Eh Era más grande Antes Ahora Antes Voy a ver Si consigo más dinerito Por ahí Y si no lo exploto Siempre me equivoco De De botón ¿Pero qué estás haciendo? Quédate quieto Plum Que me va a hacer daño Bueno Ahora tenemos Otro furrito de Plum Me gustaría mucho Tener mapa Sería muy feliz Con un mapa Ahora mismo Mira Aquí hay más De estas cosas Perfecto Perfecto Aquí hay otro Vamos a romper A los fuegos A lo bruto Cinco bombas Tengo que aprovechar Mira más dineros Genial Más dinero Por aquí Puedo usar esto Para quitarme Cuatro Ah Y tengo más dinero Claro Si hago esto Buena idea Quiera Gracias Quiera Hola Eder No están saliendo Más pastillas de crecer ¿Por qué quieres Pastillas de crecer? Yo no quiero crecer Yo no quiero crecer Crecer es caca Bueno Seguro que venden mapas En las tiendas Por tu casa Vale Voy a las tiendas Por tu casa Morir Rocas Rocas malvadas Ah mira Aquí hay un montón De cosas de estas Perfecto Me gustan los champiñones Porque dan pastillas A veces Muy a veces Cuando más las quiero No dan Cuando tengo bombas infinitas No me dan cosas Pero Pero yo los quiero igual Pero dadme Dadme algo Anda Una sala Que no había visitado ¿Qué me dice? Me están apagando Todos los fuegos Los fuegos De todas las moneditas No duran nada Si la escalera está ahí Me voy a poner muy triste Si es que hay Porque creo que a veces No había Vale 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 Esto es ahí El fuego calavero Lanza huesito Ah si Es verdad Ay que mono No me había fijado Como nada Si quieres Si quiero que ¿Qué pasó? A ver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué quiero cosas? Pues parece que no hay nada Más que pueda Que si quieres crecer No No quiero crecer No quiero Adi Te lo está inventando todo Era un inventón ¿Esto qué es? Otro 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 Demoño Un pie No me gusta Eh Oye Eso ¿Puedo? No No Creo que no podía usar Resistancia y me activa Creo que lo probé una vez Y no Lo probé a cruxito No me acuerdo Y no se podía Vale Vale A ver Amigos del demonio ¿Lo que ha dicho? Os he llamado demonios Amigos Puede que me la esté jugando un poco Y no sé muy bien Qué es lo que estoy buscando Para seros sincera Espera 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 Era un 12 Keyos 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 Perfecto Tengo llaves infinitas ¿Esto qué es? La suerte de la baraja Una más Una más Y ya lo exploto todo Pues nada Explosiones Me llevo dineros Y más bombas Y... ¡Me cae! ¡Me cae! Me voy a llevar The world Venga Pues nada Ya está Suficiente Nos vamos Uy Espérate Uy Me he equivocado De botón Otra vez El tenor Te regenera Con las muertes ¡Qué gracioso! No sé si usarlo Oye Igual me lo llevo Ya que tengo Ya que tengo lo de Hacerme dañito Y ganar dinero Pues Venga va Hola Loli Te has hinchado Un poquito de dinero Es verdad Tengo un montón Tengo un montón Acos Bueno Pues vamos para allá Uy Estoy 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 como un poco Estoy como un poco hacia un lado ¿No? Espérate Ahí Un poquitito más Más centrado Ah, espérate The world Vale Ya tengo No sé si eso Me mira las secretas O no Pero ya tengo el mal ¿Esto qué es? Ah, para que mis amigos Se me acerquen Ah, mira Si me mira las secretas Bien Pero las super secretas No Pero las secretas Sí Así que guay Estoy feliz al respecto Muy bueno ¡Mis fuegos! Dejadme mis fuegos Tranquilos No Mis fuegos ¿Cómo os atrevéis? Mi fuego Madre mía A ver Eh Gua 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 Plum Gracias Bien Ah, mira Me he comido al enemigo Perfecto Pues nada A entrar aquí A ver qué hay Una capa Vale Me la llevo ¡Otra! ¿Ha sido una habitación provechosa? No voy a decir yo que no ¿Estás al ladín? Sí Está al ladín Me ha gustado la habitación Oye ¡Es todo un boss! ¿Por qué? ¿Por qué es un boss? ¿Qué es un boss aquí? Vale Tengo miedo Vale He matado a uno de los dos cabezos Esto Ahora queda matar el otro cabezo ¡Cabezo! Lo ha matado No sé si uno de mis fuegos o la arañita Bien, 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 bien Vale Estamos vivos Por acá Tengo muy poco daño Menos mal que tengo amigos que se pegan entre ellos No sé si le va a dar a alguien Creo Creo que no Creo que ¡Uy! ¡Ah! Las lágrimas de los mini plum Atraviesan Bueno, ¿puedo quedarme aquí? Entonces es que no tenía prisa, ¿verdad? ¿Puedo quedarme aquí? Un rato A ver qué más cosas hay por aquí Vaya esquiva hecho plum Sí, sí, sí Me ha pasado completamente Ah Esto es normal Uy, cuidado que esto se hincha ¡Oh, no! ¡Que vienen! Vale, vale, vale Espérate 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 Sí Ah, sí Es que ahora no sé si están muertos todos Yo voy a suponer que sí Vale Bien Pues sí Habitación Porras Bueno, la abro desde el otro lado Que desde ahí no sé Oh, espérate No, 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 no Ay Me acertaron una bomba Gracias, Icaro Se te echaba mucho de menos Le tira dinero a la cara Ah, mi cara Mira, mira lo que has hecho Ahora me sangra la boca Por el dinero Que me ha caído en todos los dientes Muchas gracias Si pasa mucho tiempo Se te abren las puertas Ah, eres por tiempo ¿Qué tal, Icaro? ¿Cómo estás? Creo que no quiero eso Hay muy pocos objetos Que yo me rehúso a pillar Pero ese es uno de ellos Mira, voy a Explotar este bicho Y así me llevo Mira, una araña ¿Hombre? ¿Mola? Necesito curarme Quiero ir a la tienda Ay, Dios Lo bueno de estos señores Es que no controlan Donde rebotan, ¿verdad? Ay, ahora todas las arañas Son mías Por lo de Infectation Shirt Porque eso está muy bien Oh Plum Gracias Pues sí Me voy por aquí Por favor Bien Tengo un montón de arañas Qué guay Ay, la tienda Perfecto Necesito corazones rojos Por favor Que haya alguno Vale Me dio corazón No está mal Oh no, Carlos Fox2 Gracias por el follow No hay corazones rojos ¿Por qué? Bueno Me voy a llevar el compi Que el compi mola Porque es un compi Y los compis siempre nos molan Pues nada Esperaré a tener A ver si tengo el corazón En algún momento Y eso Y tengo suerte Y tal No lo había visto Estoy cieguita Ah Hmm Eso Voy a ver si me dan Corazones abajo Hola, folks ¿Cómo vamos para hacer Un Pokémon? Pues Eso está puesto solo para subs Por ahora Uh Hola, Roma Uh Para ti también Oh Ay, Dios mío Que me hace Un nuevo peinado Y a mí me gusta El peinado que tengo No sé si buscarla Super secreta No salen corazones negros Cuando tengo betani ¿Verdad? O si salen Pero se ponen Como si fueran blancos Tense quietos Todos Alto ahí Eh, eh, eh Tranquilo What? Y esa lágrima Celestial De repente ¿De dónde vino? Yo no vi nada De eso, ¿no? Estoy mirando A ver si No sé La vela A lo mejor Oh Ay Me apareció en la cara Ah Me muero A ver Con cuidado Porque este bicho Me puede aparecer delante Oh, Dios Gracias, fuego Me ha salvado la vida Oye, bicho Vale, bien Hemos sobrevivido Menos mal Estamos vivos Dios, porque poco Sí, el fuego Ese me ha salvado la vida Pero de manera Super fuerte Pues sí Supongo que voy Para allá A ver si Esto de Genshin Cuando salga En Asuma Puede Dependiendo Si me apetece O no Vale Hemos sobrevivido Esa araña También debería De ser mía Injusticia Que no sea así Y Vale Bueno Espérate un momento Espérate No, no, no Espérate un momento Espérate Dos momentos Y medio No 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 Quieta 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 Araña Araña Me voy a cabrar Contigo Da igual No funciona Eran mis arañas Eran mis arañas Y No Estoy enfadada con lo que han hecho Menos mal Esta habitación Esta habitación es grande Vale Vale Me espero tres momentos Y un cuarto Hola aquí Hola de nueva Dos llaves por una llave Porque puedo Y bombas Perfecto Y nada Para abajo A morir Oh Vale Vale Bien No me lo quería jugar ¿Vale? Ese bicho no me gusta Habitación del demonio Hombre Tengo un montón de vida Pero Me gustan más los angelitos ¿Por qué no usas tu libro De las virtudes más? Si lo uso ¿No? Cada vez que tengo la carga Uso a Plum A ver Pues no sé No sé No sé No sé No sé No sé Me viene mal Porque Bethany No puede conseguir vida Entonces Gastar vida con Bethany Es un poco loco Puff Bueno Me espero a los angelitos O sea Vida No puedo conseguir vida Azul Me viene bien Toda la vida roja Que pueda tener Para abajo Let's go Si perdía por mirar Pacto con los ángeles No Mi araña Vale No ha pasado nada Estoy bien Estoy perfectamente Nice Mío Mío ¿O no? ¿Por qué están saliendo tantos voces En salas de no voces? Tengo algún objeto Que me hace eso Hola señor Cabeza Pregunta ¿Cómo está usted? Yo estoy bien Señor Cabeza Pregunta Nuncio No porque ya entraste En la habitación de ángeles Y la probabilidad Entre ángeles y demonios Estaba dividida Desde ese momento Pero La probabilidad De ángeles Baja si entras En la de demonios ¿No? No si entras En la de ángeles No solo suerte Oh Ahí voy a explotar Solo la primera vez Por eso Pero nunca había ignorado Una habitación del demonio Esta es la primera Vamos a A ver si me sale alguna carta No Me salen cabezas ¿El señor Cabeza Pregunta Habla únicamente Por medio de interrogantes? Sí Completamente No puede ser otra cosa Que no sean preguntas Puede ser una maldición Pero No es tan grave Como otras maldiciones Que existen por el mundo Como la maldición De no tener la maldición De la torre Esa maldición Sí que es horrible Vida Bien Menos mal No lo estás entendiendo Pero ya lo explicaré Vale Personaje de Kiera da miedo ¿Tú no has visto personajes Que den miedo de la Isaac? ¿Sabes lo que es un personaje? Hay Hay personajes Con los ojos vacíos Ay ¿Qué más? Adriel Otro día era uno Que me dio mucho miedo Pero no me acuerdo ¿Cuál? Au Las arañitas pequeñitas También deberían ser mías Ah Espérate Se convierto Las arañas En ara... Tengo el compañero Con cabeza de interrogación Porque tengo la maldición De la interrogación ¿O ha sido casualidad? Vale Me he grapado los ojos Esto es... ¡Otra vez! Yo quería... Yo quería una tienda Aunque bueno Esto no sustituye a la tienda Así que todavía me puede salir tienda Y si me he cargado estos dos ya No me salen la tienda ¿Verdad? Oh Tenía 22 22 25 25 Era precioso Era magnífico Uy Vale Bien 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 Venga Vamos bien Vamos bien Creo que es casualidad Pero mejor pensar que ha sido lo otro Vale ¿Qué es lo que está disparando raro? Ah Es el señor interrogación Que dispara raro Qué mono Qué mono Que tiene disparos rarísimos Oh Mi cosito Oh no Más voces en la habitación Que no son de voces Menos mal que es este Que es sencillito Y me da un montón de araña Pero bueno Me cabreo eh Ah No llega No llega Está llegando No No está llegando Qué mala soy ¿Ya has peleado con un motor? No Todavía no Bloop Ah Mira El voces está aquí Vale Entonces Necropolitos Era mamá Ya ¿Verdad? Vienen arañas Por todos lados Bueno no pasa nada Me estoy llenando yo De arañitas también Así que perfecto Y aquí hay una tienda Que no es una tienda Me he enfrentado ya Tres green Pero bueno Pues nada Me enfado Me enfado y Adri no respira Siempre que me enfado Matáis a Adri Voces Mala gente Por cierto Por cierto Aquí puedo hacerte una pregunta Si Podéis preguntar Lo que queráis Luego yo veré Si respondo No Aquí no puede estar Vale Y aquí Aquí a lo mejor Voy a hacer un prueba Bien ¿Conocen algún streamer chiquito A nivel de no tener ni afiliado? Estoy buscando para una cosa Un streamer chiquito Que no tenga afiliado Pues ahora no caigo ¿Alguien conoce alguno? Porque conozco streamers chiquitos Pero tienen afiliado Voy a poner una bomba aquí Me ha salido mal la bomba Pues nada Los mato todos No sé de llevarme el tenedor Porque No me está curando demasiado Y esto me da un dinero por un dinero Así que Un dinero por un dinero Siempre Es dinero guay Dine guay Guainero ¿En España les enseña Geografía de América? Pues no tengo ni idea Porque de Geografía Yo no me acuerdo nada No sé si Incluso no nos enseñaban Geografía Seguramente sí Porque me suena Algo vagamente De una asignatura Llamada Geografía Pero como soy malísima Para los nombres de los sitios Y todas esas cosas Yo Ni idea A ver ¿Dónde puede estar La super secreta? Y todavía me quedan Un par de habitaciones Por allá Gracias de todas formas No problem No problem No problem Voy a ver si está aquí Me estoy quedando ya sin bombas Pero También podría estar debajo ¿Verdad? En la grande Pero Odio poner bombas Ah mira Aquí me la marcan bien Perfecto Nada Nada Y Y aquí Anda Había bombas No las vi Nada Y por aquí No Mírala La he encontrado ¡Hombre! Qué pena Que me toque ahora Contra mamá Y no pueda volver Para curarme Bueno Espérate Espérate ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo? Pero necesitas curarte Si no te golpea Eso es verdad Y Voy a ir un momento A los pisos que me quedan arriba Y luego ya Me curo los últimos Y tal Pregunto porque Ve que en Estados Unidos Casi ni les enseñan Y quería saber Cómo eran otros países De primer mundo Pues eso Yo no me acuerdo De geografía Así que No te puedo decir De manera correcta Lo que me enseñaban En esas clases Supongo que como me aburrían No les prestaba mucha atención Pero no me suena A lo mejor un poco Por encima Tema capitales Y Y tal O Bueno Lo que sí teníamos Era historia de España Aunque no es lo mismo Que geografía Pero No sé No me acuerdo Otra La amarilla Que no la había visto Ni me acordaba ya Caquitas Caquitas Muertas Caquitas Más cosas De bombas Ahora tenemos Bombas Y las bombas Perfecto Yo no tengo geografía Desde primero de secundaria Yo no me acuerdo Cuando tuve geografía Sé que lo tuve Muy Pronto O sea De los últimos años De instituto y tal Creo que no tuve Pero eso No te podría asegurar ¡Eh! Eso antes Era dos corazones El corazón De la derecha Antes era dos corazones Me han timado Bueno Tengo el máximo De dinero ya Así que me da un poco igual Supongo que cambiaré La activa En cuanto tenga ocasión Porque Ya Da un poco igual El dinero En esto Que vamos ¡Hola código! Yo recuerdo la geografía Por continentes Con países Y capitales Puede ser Que ni eso Ni me acuerdo Bye 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 C-Ladies Guau 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 ¿Qué viene mamá? Revientalo Plum Digo revientala Pero arañita Hacedle algo Ay Dios Vale bien ¿Qué queda? Ah no Nada Vale Alguna idea Para un faquema Un fennec Ya está fennec Pero Pero los fennecs Son tan bonitos Que se merecen Otro animal Anda Otra vez el jabón Mi madre Que velocidad tengo Podría ser un cruce Entre un fennec Y un gerbo De hecho No hay ningún Pokémon gerbo ¿No? A lo mejor Podría ser un gerbo Anda Anda Te puedo disparar También con eso Con los botones Del mando Y no solo Con los gatillos Vale Nice 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 de nuevo Uy Dios Me dan miedo Los que explotan Vale Venga Acepto Wow Vale Me han reventado 400 juegos Pero estoy bien Y mira Me lleva este corazón Ja Cuando lo termines Lo mando por Twitter Vale Mira A ver Al niño del dinero Oh espérate Que mis bombas ponen bombas Esto puede ser peligroso A ver Voy a ponerla muy lejos Vale Bien Toma Dinero niño Dame cosas La 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 Sabes el tema De subir vídeos A Tangandón Alguien dijo Que ya no se pueden Subir gameplays nuevos Pues Ni idea Ni idea De todas maneras El único que iba a subir Cuando tuviera traducción Es el V3 Así que ya veré Entonces Porque No sé si van a sacar Más Tangandrompa A ver Uy Porra Vale A ver Si encuentro Un esto de 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 corazones Vengo a darle Cositos a este señor Me gusta ver Caquitas en estos niveles Porque las puedo matar Eso no lo he dicho yo Ya Pero dicen que Sobre Tangandrompa En general No de juegos futuros Ya Pero Yo me he pasado ya Todos los Tangandrompa Entonces el V3 Lo quería subir Porque era mi favorito Y le he tenido mucho cariño Pero Los anteriores No creo que los suba Porque ya me los pasé Y no tiene sentido Un juego de misterio Sabiendo ya Lo que va a pasar Acabo de ver una imagen De un gerbo Con orejas grandes Y se ve bonito Son adorables Los gerbos son Cositas Adorabilísimas Voy a usar La activa allí Vale Vale Nice Es que tengo Una velocidad De ataque brutal O sea Madre mía Vale Hay medio corazón ahí Le puedo dar Medio corazón al niño Aunque creo que Se los doy de uno en uno ¿Verdad? Hay que tener en cuenta Que de aquí a que haya Traducción de V3 Llevará mucho Así que no preocuparse Sí Por eso A ver qué va pasando Esa tiene que ser Resistance Así que podría usarla Para donarle al niño ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Vale Es que no lo habría Es cierto que la hipo No A ver Me voy a hacer Un poquitito de daño Pero Vale Pues vamos a Donarle al niño Roca marcada ¿Dónde? Es verdad Tiene razón Ahí explotó Esta también Ah claro Porque se Los trocitos de bomba Ay que guay Niño Niño Toma Madre mía Y sé bien con usar esto Genial Esto era que A veces me sale un bicho Creo Y ya no necesito Lo del dinero Así que mola Más velocidad De rango Perfecto De hecho Sí Tengo las lágrimas Boomerang Pero apenas Se boomerenizan Por lo difícil Que es Yo rompo el juego Lo que me da la gana No me diga Usted Cómo rompe Y no rompe Las cosas Vale Vale Espérate Esto es muy peligroso Y ni siquiera Ser Perfecto Soy Soy Kiara Peligro Fade Oh Nice Infested Infested Que tiene Que tiene la diferencia De diferente Infested De infested Anda pulper Más velocidad Venga ya Y esto Esto no es la regeneración Hombre 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 La suerte se está Oh Esto mola también La suerte se me está Aunque bueno Con la velocidad que tengo Lanzaré bastantes dientes Vale Ahí está No tanto Como me hubiera gustado Pero está Anda la placenta Aquí Oye ¿Sigues a otras VTubers Aparte de mí Heavy? Pues Sí Pero no O sea No consumo Muchos tweets De vez en cuando Paso a saludar a alguien Pero Últimamente No No tengo tiempo Como para Ni siquiera Ni siquiera Me paso últimamente Por los directos de Rangu Que es mi 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 ¿Por qué? Porque no No me da la vida Eso El trabajo nuevo Tiene más horas Porque he trabajado 6 horas Y ahora trabajo 8 Hago ejercicio Grabo vídeos Hago directos Estaba estudiando japonés Ahora estoy de vacaciones De japonés Pero sirve de alguna forma Y no me da la vida Pero soy feliz Así que Está chachi Gerbo y o fenex ¿De qué tipos? Pues el fenex Solo hay uno Creo ¿No? El zorrito este del desierto Y gerbo me gusta más El de las orejas largas Igual no debería explorarlo todo Por el tema de que Pero ve Hay pastillas Y eso no Oh Ahora solo me salen pastillas Buenas Eso es porque pilla el pie ¿Verdad? Me sonaba que era algo así Ay Ah, espérate Un coso de estos Venga, va Bien Perfecto Y ahora me curo dos corazones Que habían tirado por ahí ¡Uy! Tengo que mirar la secreta Y esas cosas, ¿no? A ver A ver si aquí hay suerte Y... Perfecto ¡Uy, Dios! Que me como las minibombas Eso no me cambiaba la build Todo el rato Ah, no Oh Bueno, este me cae bien también Pero el otro hubiera sido más guay Y bueno Quedaría la super secreta Vamos a buscarla ¡Roca! ¡Vale, voy! Que ves toda la roca Adrien El visor de la roca El... Roquisor Te voy a llamar A ver dónde está A ver dónde está Porque yo pasé como un tiro Y claro No, no, no la vi ¡Ah, mírala! ¡Perd! Gracias por el follow Vaya Un cofre con una llave Y una moneda Un cofre de llave Con una llave Y una moneda A ver si hasta aquí La super... No No sé si puede estar En la habitación de duelo La super secreta No tengo ni idea Si puede o no puede Aquí No tiene pinta Eh, no Bueno ¿Habrá alguna roca marca de aquí? A ver que esto... No, no, no No Que yo sepa no puede estar Uh, a ti también Allí tampoco puede estar ¿Y dónde está? Oh no En la habitación grande No, no Injusticia No me gusta buscar las habitaciones En la grande Porque nunca atino Dónde está la puerta A ver Digamos que la puerta Estaría por aquí ¿No? Entonces debería estar Por acá Lo bueno es que tengo Bombas que se dispersan Así que Aunque falle un poquito Ajá Bien De hecho había fallado Menos mal que Que la pilló Ay, no tocaba 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 Todavía Igual debería haberlo pillado Al final Bueno, da igual Da igual Los mataré Sin que me toquen Yo tengo la teoría De que sí o sí Solo pueden estar Las habitaciones O sea, las que puedes acceder Sin gastar vida Dinero, llaves, bombas Cosas Es que tiene sentido ¿No? Bueno Bombas tienes que gastar Eso sí Ay, plum Que me olvido de ti Estate quieto Ostras Que explotan Las cosas esas Nice Bien No me has perdido El corazón ese Cosas Vale Oh Una vacía de full health Me la llevo Perfecto Pues Pa' va Que guay Que suerte Con Bethany ¿Dónde no he ido? A ver Eso es el demonio ¿Verdad? Me quedaría el cielo Y un montón de cosas Pero entre ellas El cielo Oh Patita de gupi Vale Me la voy a llevar Porque ya no voy a usar La otra cosa Tampoco creo que usé La patita Pero Sobre todo Porque solamente Me serviría para cargas Pero como esto No lo voy a usar ya Bueno Yo tengo dos cosas De gupi A lo mejor me un gupi Con la velocidad De ataque que tengo Que estaría guay Y Espérate Cuando se mueren Los enemigos Salen arañas Si me convierto En gupi Cuando se mueren Los enemigos Salen arañas Y moscas ¿O cómo va? Porque estaría muy bien A ver si lo consigo The tower Mola mucho Thank you Icaro Esto es para que sepas Que te apoyamos con todo Y que nos alegramos Porque te encante Tu nuevo trabajo Así que no te preocupes Por no tener mucho tiempo Para Twitch Thank you Gracias En realidad Creo que es un poco Al principio Porque me estoy Aclimatando Y entonces Cuando ya esté A gusto del todo Porque todavía estoy Un poco en plan Ay Dios Que no voy a dar la talla Y me echan Pero cuando ya esté Estoy mucho mejor Que la semana pasada Así que cuando ya esté A gusto del todo Yo creo que puedo Que me pondré otra vez Al día con los directos Y hacer cositas Oye Si me llevo la biblia Y la uso Contrair leaves A ver Espérate Esto es la biblia ¿Verdad? Creo que la voy a usar Y más me loca Pero la voy a usar Hombre Qué rápido Qué rápido 2.0 Soy mal seguro Vale Bien Pues Eh Deadlies puede salir Así que podré Volver por la pata Luego si quieres No, si no la quiero ¿Para qué? Para convertir vida En carga La había pillado Porque la otra cosa Que tenía Tampoco me interesaba Oh, que ahora vuelo Ojo Estoy un poco rota ¿No? Voy a usar a Plum Por tener carga Ay, Dios No me gustan estos bichos Miniquiera Vuela Sí, vuela No se hace pincharme Ahí Para entrar a la habitación De duelo Ay, te tengo regeneración Es verdad Ay Bueno, ya veré luego Como puedo salir De slips Veré luego Si me vale la pena Entrar a la habitación De duelo Pintándome Y esas cosas Vale A ver Pensemos También Sobre la secreta Y eso Aquí no puede estar Ahí tampoco Aquí a lo mejor A ver Bueno Gracias por el follow Tiago Au Dineros Que no debería coger Porque lo tengo al máximo ya Ay, Dios Que salió Que salió un bicho del bicho Yo siempre me cuenta Bueno Espérate En realidad Si voy a llevar la biblia A it leaves Ya No me hace falta Ver si lo necesito con it leaves Porque se va a morir Aunque bueno Por si acaso Me lleve a algún lado raro La cosa de pincharse Porque Aunque Debo tener cuidado Que no me lleve al infierno Porque ya lo tengo hecho Aunque para eso Hay que pincharse mucho ¿Verdad? Me pincharé solamente Hasta que me salgan Todas las cosas esas Que salen muchas cosas De golpe Supongo que me pincharé Esta ahí Y luego ya está ¡Hombre! Vale A ver Primero Vamos a darle a este Hola Tiago Soy nuevo Y solo estoy recomendando Buscando gente Que me recomiende retos ¿Me recomiendas uno, please? ¿Retos de qué? De Isaac Porque si era de Isaac Y yo empecé Isaac hace poquito Pero el reto que me gustó un montón Fue el de Blue Bomber Blue Bomber era, ¿no? El que me gustó Esto es una máquina Traga perras chiquita Vaya Oye Oye Mola Ojo Me voy a llevar esto Me lo voy a llevar Pero muy fuertemente ¿Pero qué has dicho? Tienes el dinero máximo ¿Eso significa que eres millonaria? No, que va Tengo 99 peniques Aquí en Isaac El máximo relativo Mira, aunque no lo necesite Voy a soltar Plums Para tener Fueguitos de Plums Como esta cosa Me va Esa cosa No me había dado Tan rápido Habás El objeto, ¿eh? Pero Habás Oh ¡Qué maravilla! Nunca había visto tantos Plums juntos Es magnífico Llego tarde ¿Ya rompió la partida? ¿Yo romper? No, ¿qué más? ¿Yo? ¿Qué dice? Yo rompiendo cosas Bien Tiersa Yo no rompo nada Nunca A ver, dame cosas Que me voy a quedar sin llave ¡Ostras! Vale, ya está Soy estompi Más velocidad Vale, espérate A ver, abro este cofre Tengo que tener cuidado Que de esos cofres pueden salir Bombas y cargarse al señor Es verdad Tengo que andarme con ojo No pasa nada Si me quedo sin llaves Realmente Porque puedo hacer así Y ponerme a ver Si consigo llaves En realidad ¿Esto qué es? ¿Más todavía? Bueno, vale Ah, mira Una llave Perfecto Dame cosas Pero bueno Anda, otra de full head ¡Ostras! Venga, ya Estoy rotísima Esto no es normal Esto no es medio normal Está bueno el reto Gracias Ya lo empezaste Mola un montón Contra que se me murió un fuego No Lo he protegido Con mi cuerpo Oh, Dios mío Ha sido una reacción ¡Más rango! ¡Bien! Que ahora ya no está chiquita No, ya no estoy chiquita Más velocidad de ataque A ver Esto me da más tears De acuerdo 48 horas de energía Bueno, esto estaría bien Pero... A ver Espérate Me estoy rompiendo un poco Vale Ahora Sigo con esto Tengo tres de full head Aquí ¡Ostras! Después de ver tu vídeo De Blue Bomber Me lo repetí Con el libro de Bethany Está roto ¿Se pueden repetir roto? Porque yo quiero, eh Vale, otra llave Voy a usarla para abrir El cofre de aquí abajo La que hay Dineros y bombas De acuerdo Uy Le he dado una llave Porque se me... Espérate ¿Alguno de mis fuegos Son llaves? Ah, no No sé Se me apagan fuegos A veces cuando hablo Con ese señor Vale, a ver Entonces Igual es que me salen Moscas o algo Vale, a ver Dos de estos Madre mía Ya no estoy viendo Nada de lo que hay aquí I'm drowsy Something's wrong Full head Shots Tidak De nuevo Toma Más llaves Pero niño ¿Cuántas llaves Te me has comido ya? Bueno Eh... Sí Más suerte Perfecto Más plums Vale Eh... Vale Hay demasiadas cosas En esta habitación Acabo de volver Y veo una quera gigante Y marrona Están pasando muchas cosas Tengo miedo A ver Eh... Me quedan tres monedas Las voy a usar Vale Creo que ha parado Creo que ha parado Ya la racha Ostras Más de energía Mira ¿Me voy a llevar el 48? No No, no, no Mentira A ver Lo que voy a hacer es Mmm... A ver Vamos a cambiar esto aquí Me voy a pinchar En la habitación De pincharse ¿Vale? Uy que tengo más cosas aquí Espérate Vale Me voy Debería haberlo usado Bueno, da igual Me voy a pinchar Aquí un treyasi Creo que sí Me voy a pinchar En la habitación De pincharse ¿Dónde está? Para poder entrar A la de duelo Me voy a quedar Con un corazón Entonces Me pincho Me pincho Me da más dinero Eso siempre mola Me pincho Espero no morirme Sin querer Vale Un cofre No sé si ha sido buena idea Hacer eso Porque ahora voy a tener Medio corazón Siempre Y me da manía Vale Una duda ¿Para qué es la vacayina? Es para poner Un iconito En la pantalla De una vacayina Mmm... Vale Espérate Espérate Un angelito Vale 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 No pasa nada Estamos bien Me pincho Una vez más ¡Mucho dinero! Vale Bien 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 Tengo que tener cuidado No morirme Que como me vuelvo a pinchar Vale Antes de que me empiece A comer más cosas Voy corriendo Vale Se os engañé a todos Pensasteis que tenían corazón Pero no Pero era mentira todo Se os engañé Ah Espérate ¡Ja! Broma Fuemos trolleados Sí Fueron trolleados Todos Chaos 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 Ya no me pincho más ¿Verdad? Ahora sí me pincho Así que puedo ir a la habitación Aquella donde no quiero ir ¿No es así? ¿O todavía me podía pinchar más? Si te pinchas dos veces más Te vas a dar room Vale Perfecto Eso era lo que yo no quería Pero ¿No te daban un objeto De los ángeles Y te pinchabas X veces? ¿O estaba yo aquí equivocada? A ver Que todavía podemos conseguir Del señor de las llaves cosas A ver Mira una nueva ¡Oh! Una Powerpill Vale Entonces Tengo dos llaves Más Es verdad que soy estompi Se me había olvidado Tengo dos llaves más Voy a abrir el cofre con una Vale Bien Hay probabilidades Que te den objeto de ángeles Y probabilidades Que te vienen a pacto con ángeles Pero no es seguro Ah vale Entonces ya no la tengo ¿No? Ay Dios mío Niño Te vas a acabar suicidando Es que lo mato O sea A ver A ver Vamos a seguir Que todavía Ostras Que tenemos 11 monedas No había cuenta Claro Las habré conseguido aquí He gastado 11 monedas Para tener 14 monedas Espérate Esto se ha ayudado Demasiado bien Esto es Something wrong Más luck Perfecto Y 48 horas de energía Vale Más suerte Bien Vale Vale Cinco dineros más Tenemos Dos dineros más Un dinero más Vale Vale Podemos conseguir más Por ahí Stonks Sí completamente A ver Entonces He tenido miedo He tenido miedo De repente Vale Supongo Que no voy Porque salían Bopas De esas Supongo Que lo de la izquierda No me lo voy a pillar Porque el dinero Lo estoy gastando Más que nada Y esto Era por las lágrimas Trascendentales ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Alguien me puede decir Por qué salen Bopas a veces? Sí Eso Espectrales Vale Venga Tengo un corazón menos Pero creo que vale la pena Ya que estoy aquí Tengo siete dineros Y tres llaves Mira Perfecto Algún ítem que tiene Pues no No me gusta ese ítem Más dineros Va Uy He esquivado la bomba Sin querer ¡Ostras! He pasado por ahí En plan Me da igual todo Niño Por favor niño Te lo pido por favor niño Hazlo Hazlo por todos los niños Del mundo Vale Voy a llevarme la biblia Para matar al It lives Y después vuelvo ¿Vale? Oh Ha aparecido algo En el basement Vale Pues eso Ahora vengo A ver Me he quedado Encontrar las habitaciones A ver si alguna Tiene dinerito Hombre Eh No Bueno No No Pa' qué Ostras Un cofre Si tuviera llave Madre mía Qué suerte tengo ¿A dónde irá usted? Pues al cielo Bien Pues al cielo Que me Madre mía La velocidad De disparo Que tengo Que encima Disparo Súper Ají Que a veces Suelto Suelto Bombas Troll Esto no va a salir Bien Esto no va a salir Bien A ver No sé si me habré dejado Algún bicho O algo Al que poder Explotar Bueno Tengo 10 De dineros Voy a dejar La biblia Donde me la encontré Y A pillar Otra vez La cosa Esa De stonks Vale A gamblear Una llave Perfecto No sé si abrir Alguno de los Cofres Supongo Que sí A ver Aquí no me quedaba Ninguno Pues voy a abrir El cofre Que me encontré Por allá ¿Dónde me encontré El cofre? A ver ¿Dónde fue? Estoy acordando De las bombas Troll eternas Que vi con otro Youtuber Hay una Que es dorada ¿No? Que es troll dorada Eso me da miedo Que me salga alguna vez Volví ¿Qué me perdí? Pues estoy rotísima Y tengo Tengo stonks A ver Vamos a venir Por aquí Era aquí Vale Bien Me ha dado dos llaves Ha valido la pena Y además me ha dado dineros A ver Bien Más llaves Más llaves Y más dinero Inocentos Muchas gracias Por la raid Thank you Estoy rotísima Ahora mismo Naisa ¿Qué? Podría estar más rota A lo mejor Pero Estoy intentando Que me dé El señor Este De las llaves Cosas El sugarino Muchas gracias Por el follow Hola a todos Bienvenidos ¿A qué estabais jugando? Niño Por favor ¿Cuántas llaves Le he dado ya? Le he dado como 50 llaves ¿No? Aruah Muchas gracias Por el follow Vale Más dinero Y más llaves Venga Venga Por favor Niño Niño No seas de esos niños Que nunca Que nunca me dan nada Niño Vale Más llaves Vale Más llaves Venga 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 Que volvemos Que volvemos a recuperarnos Y podemos darle más llaves Al niño ¡Hombre! ¡Por fin! Vale Una mosca gorda Ya está Lo hemos conseguido ¿Cuántas llaves hemos gastado? Alto juego El clásico Team Fortress 2 Ostras El Team Fortress Qué recuerdo Yo iba siempre con el señor del bate Dando salmonazos Con mi skin de salmón Qué recuerdo Vale Pues A ver Supongo que me voy a guardar el dinero Ya que hay corazones por todas partes Voy a romper todo esto Que si me daña Alguna piedra Puedo curarme Así que vamos a romper Todo lo rompible Y seguimos pa'lante Esa no Esa tampoco hace falta ¡Confetti! Si no son zombitos Son unos desgraciados Es verdad ¡Hola patata man! ¿Qué necesitas que te tire el nene? Cualquier cosa Es porque le he dado tanto ya Que me ofende Que no me dé nada Lateral dorada Hay formas de romper una run Que hacen que esas cosas Se acumulen en el escenario Es terrorífico y espectacular ¿Yo? ¿Pero qué no le desbloque? Bueno, no sé si ya está desbloqueada por defecto Pero Pero yo no la he desbloqueado Si no está desbloqueada por defecto No la tengo Qué raro que ninguna de estas cosas Me esté explotando A lo mejor es porque tengo la suerte muy alta Bien, y una No es que yo quiera que me exploten Pero a veces Muchas gracias por la raid Thank you ¿Qué tal? ¿Aquí estabais jugando vosotros? Mira, aquí hay un montón de cosas A ver Creo que viene desbloqueada de base A ver, ahora tengo miedo Buenas Es por los fuegos que te protegen Pero no he escuchado Que suena cuando alguno se rompe Pues creo que ya estoy, eh Voy con full health y tal Así que ¡Pal cielo que vamos! Tengo una dudación ¿Cuál es el nombre canon? ¿Rangu o Rangus? Es Rangu Pero cuando es mi rival es Rangus ¡Ali, jubia! ¿A qué estaba jugando? El Star Fox 0 ¡Pang Vlog! ¡Muchas gracias! Thank you Yo probé un Star Fox una vez En la 64 Besitos Es que explotan No tienen nada que hacer contra mí ¡Nada! ¡Nosin! ¡Muy! ¡Ostras! Me lanzó un láser este señor animal Este bruto En realidad Tengo un montón de velocidad A tal y tal Pero no tengo daño Necesito más daño I need más daño Falta daño Lo tendré en cuenta Welcome to the heaven Kiera, prepare to die Never Never De los nevers Ah, claro Como soy el este de las moscas Ahora las moscas me quieren Mola Ay, Dios Las troll bomb que suelo Me van a matar Las troll bomb que suelto a veces Es como tener la maldición de la torre Pero por trocitos Nunca sabes cuándo te va A venir Vale Creo que no quiero eso Tengo un montón de fuego que me protegen Ahora sigue Bomba Estoy sin llaves ¿Por culpa de quién? ¿Es señorito de las llaves de antes? Baby Bloom ¿Qué haces aquí? Pero si tú estás conmigo Traidora Uy, espérate Vale, ya tengo llaves otra vez Qué bien Y más full health Esto es Tirsa Perfecto No sé si hay Uy, cuántas llaves Hay pastillas de más daño No Oh Ranked Ranked, ¿dónde? ¿Qué pasó con el Ranked? Más llaves Se supone que con la cola de Guppy Me dan pocas llaves ¿No? Porque me están dando bastantes Pero se supone que me darían pocas Ah, entro gratis porque vuelo Vale, estoy bien Estoy bien Me ha asustado un momento Pero estoy bien ¿La asistencia de Baby Bloom Implica una Mama Bloom? Bueno, ese era Bloom, creo Era el gemelo malvado de tu compañero Vino a buscar venganza Por esclavizar a su hermano No lo esclavicé Me dio él su Au Su lealtad Hay demasiadas troll bombs En esta run Y no están siendo Por la maldición de la torre Esos que no me gustan Las únicas troll bombs Que me gustan son esas Oye, disparo demasiado rápido O sea Disparo rápido Y disparo pocos proyectiles No sé si me compensa Al final, ¿eh? Creo que nunca había visto Una partida donde Se disparara de esa forma Tan rara Bueno, ahí está el boss Me gustaría seguir explorando Así que es lo que voy a hacer ¿Por qué? Con la cola de Guppy Hay más probabilidad De que los cofres que salgan Se han dorado Sí, y al mismo tiempo Que te salgan menos llaves Por eso es como una maldición Pero aún así Estoy teniendo como suerte Más grandes todavía No, gracias Creo que ya soy Todo lo grande que quiero ser Sí, crece Bueno, vale Pero solo porque me lo pides tú Te voy a morir Muy fuertemente Ser chiquitant No sé yo si me gusta Ser chiquitant En este juego, ¿eh? Ahí Me van a matar Las bombas Que estoy soltando Esa va a ser Mi perdición Ah, mira Menos mal que me curo A ver Vamos a buscar la secreta Tengo 97 bombas Pero bueno Estoy teniendo como un poco Mucha suerte, ¿no? ¿Qué era el boss? Sí, lo voy luego Pasen Gracias por el polo A ver No hay nada Nada Trañaba verte un directo Lo siento por ser menos directo Ya Gracias por el polo Pero eso A ver si me Si me Si me Si me asiento todo Y ya vuelvo a Algo me hizo pupa Y ya vuelvo a hacer Al menos dos por semana A ver Esa Esa de duelo Sabría Creo que se tenía Toda la vida, ¿verdad? Vamos a pillar Corazón por aquí Te comiste una piedra Con bomba Ah Ah, vale Venga Pero solo porque tengo sed de sangre Si no, no lo habría Que solo es un cofre Te voy a usar a plum ¿Verdad? Vale Pues nada Uy, me ha regenerado Vale Pues 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 Hay una habitación de pinchos Me pincho ¿Me puedo pinchar después de Isaac? Diría que sí Vale Pues me voy a pasar a Isaac primero Y luego me pincho Para que me den cositas También canción favorita de Isaac ¡Oh, Dios mío! Ahí Eso sí me dio Anda, más rango No me gusta ser tan grande Oye ¿De dónde están saliendo estas pastillas? Suelto pastillas Al disparar a Isaac Vale Pues Esto ya me haría pasarme el juego No sé si esto es el cofre-cofre O no Easy Sí No entres aún Ya, pero digo Ya, pero digo Si me hace pasarme el juego Me voy a Me voy a ladar rum Y así aprovecho y hago varias cosas Todavía no has conseguido la foto clarita Así que ahí acabas Vale Pues me voy a ladar rum A ver A ver Voy a A ver Espérate Vamos a curarnos un poquito Vale Vale Seguimos ¿No hay más rango? ¿Por qué me sale Bombastrol En todas las cosas de esta? Eh, sí Vale El segundo angelito Oh Estoy enamorado de mí El angelito ¿De dónde? ¿Cómo surgió la guagua? Desde las abroguitas Muchos dineros Otro angel ¿Quién me dará el tercero? Ahí Nada No me dio nada Tears up Uy He conseguido un logro La chirfagi ¿Esto qué es? A ver Estoy pasando el ratón por encima Pero no me dice qué es Bueno, he conseguido el logro La chirfagi Que tiene toda la pinta Que es por tragar muchas pastillas El random de todos Gracias por el follow Bueno, bueno Pues para abajo Ostras, es verdad Que aquí tenías que pagar con vida Eso no me gusta A ver A ver Que nunca he conseguido Pasarme a Megasatán Y tengo miedo No voy a mentir No voy a mentir Cuando digo que estoy asustada Lo voy a curar un poquito No debería tomarme eso Porque ya estoy disparando Suficientemente rápido Pero Ese bicho aguanta mucho ¿No? Yo creo que era una activa ¿No? Sí ¿Qué hacía la activa? Te cambiaba Los datos de sitio ¿No? Alta combinación Sí, ¿verdad? La cosa Está muy guay Pero por cierto Me quiero curar A ver si me sale un corazón Ya no me sirve de nada El tier sap Pero ¿Sabéis lo que voy a hacer? Cuando entre a Satán A Megasatán Que diga Voy a spamear A Plum De tal forma Que se me va a cansar el dedo Pero me está Desalatoriamente No sé yo Si me gusta Uy, uy Tengo que tener cuidado De no pillar una vida Sin querer Bien, vale Un angelito Tengo un angelito De compañero Otra vez Este señor inmortal Vale, bien Hostia Con lo rápido Que disparo Y la suerte Que tengo Casi todos Son Holly ¿No? Cierto Podría ir a matar Adelán primero Bueno, pues Bueno, pues Nada Ay, qué pena Que esté lo de la interrogación No tengo ni a dónde estoy Me faltaba daño Faltaba Faltaba Del verbo ya no Claro Lo suyo es el amp Antes Pues a ver si lo encuentro Ay Bien, vida Está autorrota Así un poquito Sí, ¿no? A ver Pensemos Lo malo es que no voy a encontrar La secreta Bueno, podría probar Como tengo 99 bombas Y esas cosas Podría probar En todos Los sitios Posibles A ver Aquí Luego Digamos que por aquí Porque la verdad Es que no tengo ni idea En esta sala Vale Ahora No, aquí no puede ser Porque ya lo probé Aquí No Y así veo Las salas Que he visitado Porque tendrán El suelo Manchado de bombas Está todo Controlado Y calculado La gente A lo mejor Para no perderse En el bosque Pone, yo que sé Palitos Migas de pan Yo pongo bombas Debería centrarme Debería centrarme en uno Y después ir a por el otro El bosque está reventado Hombre, lo suyo Es no hacerlo en el bosque Sino en ¡Ostras! Venga ¡Venga! Ahí Vale Un ojo ¿Qué hace? Y se me cae ¡Ay, pobrecito! Había dos chiquitines aquí Que no habían hecho daño a nadie Y me los reventé Creo que esta vez A lo mejor Sí que me puedo pasar A Megasatán ¿Eh? Igual es de la buena Yo quiero Gracias por el follow Sidefly Por eso niños Este año Fue el año Con más incendios forestales En siglos Pero bueno ¡Ay, ay, ay! ¿What? ¿El esquivo o eso? No sé ni cómo ¿Esto qué es? ¡Oh, Dios mío! Las bombas Que me van a acabar matando ¿Eh? ¡Oh, lo yo quiero! Tengo miedo Tengo miedo Porque estoy toda rota Pero lanzo bombas Bombas troll Con mi Con mi lágrima A ver ¿Qué es esto? Más suerte Venga, vale Ese item No es genial ¿Cuál de ellos? El Intensive Fire Qué pillante Vale Aquí ya estuve Aquí también estuve Creo que aquí ya estuve Porque acabo de estar Pero ya me entendí ¿Esto qué es? Me he convertido En Serafín No tengo cara No tengo ojos Vale Ahora vuelo Doblemente Por Belzebú Y Serafín ¡Ostras! Ha fallado Ha fallado, señor Si estaba quieta Oh, matar cura Me gusta Ahora me regenero De bastantes maneras ¿Eh? Super vuela Sí, ahora super vuelo Pasa que si mantienes Disparando en la dirección Aumentan tus lágrimas ¿En serio? ¡Ostras! Qué bueno Tenía una coronita Ese señor ¿Qué es eso? Porque dependiendo De lo que sea Lo cojo uno La leche que se derrama Ah Pues No No me interesa demasiado Voy a ver Qué cosas me dan aquí Oh Esta es la comida Que me da un objeto de curar Mira Me la voy a llevar ¡Ostras! Vale The tower Justice Venga Me voy a llevar La La bolsita A ver si me da Eso un objeto de curación y tal La leche que se rompe Aquí abajo Vale No he ido Esa es de land ¿Verdad? Supongo que iré ya Uy Venga ¿Por qué no? Si ya explotó un montón Me falta piromanía Me dan piromanía Y soy dios Ahora mismo Vale Oye He desbloqueado La caja esta Que te da cosas De los ángeles Qué guay Está oscuro No veo ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué se ha oscuro? Ha sido todo Más Gracias por el polo Ah vale Ya veo Qué susto A casa A casa A casa A casa ¿A qué casa? Mega satán Sí Pero primero Voy a explorarlo Todo Y esto Vale No es nada Ahí arriba Creo que no hay nada Voy a poner otra bomba Por si acaso Pero menos a mí Que no hay nada Quiero encontrar también La super secreta Porque quiero ir sobre seguro A ver Au Oye Ay Se me rompió La cosa esa Vale Pues mira Voy a volver ya Por Uy Espérate Voy a volver ya Por el otro rinque Anda Mira Estaba aquí Menos mal que no me fui Oye ¿Qué le ha pasado Al señor Que estaba aquí? No le he puesto Ninguna bomba Ha desaparecido Ha desaparecido Se ha desintegrado Lo mire mal Y se murió A ver ¿Dónde estaba La habitación Secreta? A ver si la encuentro Eso es Mírala Perfecto Bomba dorada Tarde Pero no es ingenial Y Mío Pues nada Vamos para allá Vamos para arriba Mega Satan Bueno Espérate Todavía 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 quedan Algunas salas Y a lo mejor No me pueden dar Algo Chachi Aquí Por aquí Por aquí Creo que todo esto Ya lo miré ¿Verdad? Sí Hola Xanime El señor murió Por una bomba troll Pero la empujé Para arriba ¿No? Igual solo me pareció Y en realidad no Vale Ya está todo ¿Cómo? Por Mega Satan Tengo miedo Pero a ver ¿Cómo sale? Creo que me he pasado Todavía no he salido A ver A ver A ver Vale 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 Estoy bien ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Ah Toma ya Me ha salido Otra patina De correr ¡Ja! Está ahí En el suelo ¡Qué bien! Vale Vale Me ha salido vida Me curo Perfecto Vale 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 ¡Hanle bubán toda la cara Y que se muera de tendura! ¡Vale! No sé lo que está pasando Creo que mi mosca Está desviando la pala Creo que sí Está desviando el fuego Y todo lo que me encuentro Vale Ya me pegó Te he matado con toda la vida ¡Uy! 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 Logró desbloqueado a Apolion ¿He desbloqueado un personaje? ¡Wow! ¡Nos hemos pasado megasatán, gente! ¡A! ¡Uvecito! ¡Que se asfixia! Aunque bueno, estaba el hueco de la llave Por ahí podía respirar, ¿no? Porque estaba entrando luz por ahí Si entra luz por ahí Es que entra aire Bueno, pues nada Reventado ha quedado Ahora tú eres satán Eso parece Rangu ya lo predijo